El presidente José María Barreda visitó a los participantes en las terceras jornadas de enfermedades metabólicas hereditarias que han desarrollado sus actividades en las dependencias del Hospital La Mancha Centro y del Frida Kahlo. El presidente destacó los avances que se han producido en el ámbito sanitario general. Hace muy poco tiempo, en Castilla-La Mancha, había mucha gente que moría de enfermedades evitables, porque estábamos prácticamente en el subdesarrollo, estábamos muy abandonados, carecíamos de muchas cosas, no teníamos la mayor parte de las especialidades. La Asociación Organizadora de Errores Innatos del Metabolismo ha conseguido reunir en estas jornadas a más de 50 especialistas. Su presidente considera que se ha avanzado en el tratamiento y el diagnóstico, pero sobre todo destaca que los pacientes puedan hacer escuchar su voz. Pero la verdad es que el camino que lleva Castilla-La Mancha, hay muy pocas comunidades que en estas patologías lo estén haciendo. Hoy sí somos referencia en algo, si somos referencia es en enfermedades raras. Se está trabajando y se está trabajando mucho. Hoy estamos en comités de expertos y estamos los pacientes ahí. El presidente regional, por su parte, expresó su agradecimiento por el trabajo que desarrollan las asociaciones de afectados que muestran la capacidad del tejido civil para resolver problemas. Que la sociedad necesita de hombres y mujeres que se asocien, que planteen reivindicaciones, que señalen problemas y necesidades que tiene la sociedad y que tenemos que ser capaces, entre todos, de resolver esos problemas y de satisfacer esas necesidades. En este sentido, el presidente señaló que su gobierno invierte en mejorar la sanidad porque considera que es signo de progreso y de civilización la capacidad para atender a las minorías.